Gracias por mantenerse atento a nuestras redes sociales y nuestro sitio web www.periodicocorreo.com.mx Hoy viernes de Dolores, debiera o debió haber sido el día más festivo de la capital, el día de mucho color, de muchos olores deliciosos donde la gente, los guanajuatenses abren las puertas de su casa para poder invitar un vaso de agua típica o incluso un vaso de nieve que representan en este caso las lágrimas de la Virgen Dolorosa, quien es la patrona de los mineros y pues bueno, es una festividad que ha quedado en pausa derivado de la contingencia sanitaria por la que estamos atravesando debiéramos aprovechar este día para reflexionar sobre las pequeñas acciones que estamos realizando para apoyarnos los unos a los otros ante estos tiempos complicados por los que estamos atravesando le invito a que mantengamos vivas nuestras tradiciones arrancamos con la información, esta tercera, de Correo al Punto La mañana de este viernes fue encontrado el cuerpo de una mujer entre sembradillos sobre un camino de terracería en la comunidad de San Pedro Tenango en Apaseo el Grande de manera extraoficial trascendió que la hoy oxisa de aparentemente 30 años de edad presentaba lesiones producidas por arma de fuego en Salamanca el cadáver de un hombre de aproximadamente 45 años de edad fue localizado al interior de una finca en las inmediaciones de la comunidad de Barrón la víctima presentaba heridas de bala en la cabeza y otras partes del cuerpo vecinos de la zona reportaron el hallazgo minutos después de las 10.30 de la mañana en el área de elementos de policía municipal localizaron varios cartuchos percutidos por lo que dieron parte al Ministerio Público para que inician con las indagatorias correspondientes en Valle de Santiago trabajadores de la empresa japonesa Arco Sabajío denunciaron que los están obligando a renunciar debido a la contingencia por coronavirus los empleados señalaron que sostuvieron una reunión con representantes de la compañía asiática el jueves pasado donde les informaron que la planta no cerraría pero podrían suspender labores asimismo acusan que la empresa solo les ofreció dos opciones firmar los descansos sin goza de sueldo o tomar las vacaciones que tienen pendientes el diputado de Morena Ernesto Prieto Gallardo calificó como excesivo que la alcaldesa de Salamanca Beatriz Hernández Cruz tenga un equipo de seguridad personal integrado por 18 miembros mientras los ciudadanos padecen a diario los altos índices de violencia la presencia de elementos de seguridad en Salamanca es muy insuficiente y que la alcaldesa municipal tiene que redoblar esfuerzos para que Salamanca pueda vivir en paz y en tranquilidad no me parece que la alcaldesa tenga una seguridad que pocos alcaldes tienen creo que ni el presidente de la república la tiene y por otro lado el pueblo de Salamanca no tenga ni 200 policías para todo el municipio Ante la contingencia provocada por el COVID-19 y atendiendo el protocolo Quédate en Casa la dirección local de la Comisión Nacional del Agua en coordinación con la Comisión Estatal del Agua anunciaron la restricción del acceso a todas las presas y embalses en la entidad a fin de evitar la congregación de personas y la propagación del virus esta medida será vigente hasta el 30 de abril e incluye el periodo de Semana Santa la cifra de infectados por coronavirus en Guanajuato Capital ha aumentado a 4 casos mientras que 6 pacientes más están bajo investigación de acuerdo al portal de la Secretaría de Salud el total de los casos confirmados en todo el estado asciende a 52 hay 256 en investigación y 16 personas han logrado recuperarse hasta aquí la información por el momento le invito a que permanezca atento a nuestras redes sociales y a nuestro sitio web www.periodicocorreo.com.mx hasta la próxima